si buenos días buenos días vamos a grabar este vídeo por ahí para a ver qué tal nos sale por ahí para los amigos que nos están escuchando en especial por allá antonio de santiago arturo pitones rogelio ramírez benjamín ramírez y todos los amigos y amigas que nos están escuchando vamos a ver qué tal sale por ahí a norteñas al estilo del güero de chihuahua vamos a ver qué tal nos sale esta mañana a ver qué tal sale vamos a ver lo que quiero a ti pero yo vengo en paquete me encantaría conocerlo aprovecha tu aguinaldo y empieza a invertir obten hasta 13% de rendimiento invirtiendo en pagar es city benamex En cada vida hay un momento Que no se olvida jamás, jamás Y yo inocente de cariño Eres la niña que me adorás De gracia mi alma que no me interesa Del alto cielo me gritaré Que me llenaste de pensamientos De dicha y canto y canto No seas ingrata luz de mis ojos Que ya por siempre mi alma estará Que ni la muerte si ahora llega Este momento lo arrancará No seas ingrata luz de mis ojos No seas ingrata luz de mis ojos Y tú puedes darme de tus cariños Lo más pequeño que pide en ti En la vida como a un vestido Seré luchoso, seré feliz No seas ingrata luz de mis ojos Que ya por siempre mi alma estará Vení la muerte si ahora llegará Este momento lo arrancará Seguimos avanzando Seguimos avanzando, claro que sí Amigo mesero en Carioca Amigo mesero en Carioca Lo más pequeño que está ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!